Mi hermano, mi hermano, no lo toques, déjalo que suene, esa mujer llamando, vamos a inventarnos este coro, mejor entre los dos. Desde un bezo, eso va a fe, esa mujer, esa mujer, esa mujer, que rosa, no, bro, bro. Me pas quemando el celular, me pas quemando el celular, me pas quemando el celular, meoyed a llamada yo, tanto beboarding. Esta tipa vive llamando, mandando mensaje Te va a quemar el celular Tengo la parte, se me tira en la calle Tiene rapidísimo, ella cree que es mi mujer Te dice, llama, llama, llama Y yo no sé qué le voy a hacer Te va a quemar el celular Te va a quemar el celular Te va a quemar el celular Una corta llamada montando bebé Te va a quemar el celular Te va a quemar el celular Te va a quemar el celular Una corta llamada montando bebé La chamaquita, cuando va a la fuerza Cuando yo te quiera Una corta llamada Te va a quemar el celular 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 Una corta llamada montando bebé Te va a quemar el celular Una corta llamada montando bebé Oye, de nuevo Y la baza, qué cosa 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 Y la baza, qué cosa